¿Qué es el hallazgo arqueológico que cambió la historia? Raúl Becli Tepe, importante hallazgo arqueológico que cambió la historia. Me complace mucho saludarlos y comentar con ustedes un hallazgo arqueológico extraordinario cuyo descubrimiento en 1995 y excavaciones posteriores han hecho cambiar la historia de la humanidad que se consideraba como cierta hasta entonces. Se trata de un lugar de culto religioso localizado en el sureste de Turquía, cerca de la frontera con Sirio, llamado Becli Tepe, que en idioma turco significa colina panzuda, descubierto por el arqueólogo Klaus Schmidt del Instituto Arqueológico Alemán, quien al observar una colina donde agricultores habían encontrado piedras que para otros arqueólogos solo eran indicios de un cementerio antiguo vicentino, le pareció que la colina no era natural, sino hecha por las manos de los hombres y que podría contener algo prehistórico. Al excavar en su suelo se encontró con la gran sorpresa de unos enormes megalitos de 5 a 6 metros de altura tallados en forma de T, dos de ellos en el centro de un círculo formado por muros de piedra no trabajada, concéntricos, dentro de los cuales había otros megalitos también tallados en forma de T. Luego, al continuar las excavaciones, encontró otros círculos similares y formaciones o oides cuyos diámetros varían entre 10 y 30 metros. Al continuar el estudio del subsuelo con georradar en la zona no excavada, se han observado otras estructuras circulares y rectangulares con megalitos que pueden llegar a unos 200 en un área de aproximadamente de 300 por 300 metros, es decir, 90.000 metros cuadrados. Entre las muchas características extraordinarias del lugar, destaca su antigüedad. Las dataciones los sitúan alrededor de 12.000 años, 7.000 años más antiguo que las pirámides de Egipto y 6.000 años más antiguo que Stonehenge, en pleno neolítico temprano. ¿Qué lo hacen el santuario más antiguo encontrado hasta ahora? Antes que la escritura, la metalurgia, la cerámica y la rueda, época en que los humanos aún eran cazadores, recolectores, nómadas y no habían dominado la agricultura ni poseían animales domesticados. Construir semejantes estructuras implicaba gran cantidad de tiempo disponible para ello, conocimientos y organización de las diferentes actividades, sólo posible en sociedades establecidas con dominio de la agricultura. Esto hace pensar que los cazadores-recolectores lo construyeron y que ya tenían conciencia de lo sagrado y poseían un sistema simbólico espiritual. Lo conocido era que primero fue la agricultura y luego vino la cultura simbólica. Ahora se piensa que primero vino el simbolismo y luego la agricultura. Aquí esto cambia la visión de cuándo y cómo comenzó la historia humana civilizada. Sorprende la gran cantidad de figuras en bajo relieve y unas pocas tridimensionales esculpidas en los megalitos representando gran variedad de animales salvajes como jabalíes, cocodrilos, leones, asnos salvajes, zorros, arañas, escorpiones, culebras, grullas y otros y de extraños pintogramas e ideogramas. Se cree que estas figuras están allí como guardianes. Es un misterio aún no descifrado la existencia de una serie de figuras o madroines estilizadas muy altas con manos, cinturón, estola y taparrabos. Pero en lo que sería la cabeza sin ojos, nariz ni boca posiblemente representando personas de mayor jerarquía o criaturas míticas o un hombre y una mujer. También se ha pensado que representan sacerdotes lo que supone alguna organización social. En la parte interna de los muros circulares y adosados a ellos se observan bancas de piedra lo que hace suponer que eran utilizadas por las personas que asistían a ceremonias dirigidas por los sacerdotes. No se han encontrado vestigios de viviendas en este lugar. Los asistentes venían en peregrinación de los alrededores. También se ha pensado que este lugar cumplía la función de culto a los muertos. Aunque no se ha encontrado ningún enterramiento pero los arqueólogos creen que más adelante lo harán al continuar las excavaciones. Uno de los mayores misterios de este yacimiento arqueológico es el por qué hace unos 10.000 años este santuario fue enterrado completamente formando la colina artificial mencionada. Gracias a ello se preservó este magnífico conjunto megalítico para nuestros días. A 15 kilómetros de Gaba y Clitepe se encuentra la ciudad de San Yurfa la antigua Edesa de los griegos reconocida como la cuna de Abraham y además posiblemente la antigua ciudad de Ur primera ciudad conocida. Allí se encuentra el museo arqueológico más importante de la zona. Gracias. 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 Gracias.